Vamos, hablando de Unimar, mira quien está ahí, Nacho Román. Hola, hola. No lo puedo creer. Bienvenido, Nacho Román. Bienvenido a Unimar, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Daniel, vos, pues vengan para acá. Ven, súmense por acá. Adelante, bienvenido a la cocina, Unimar. Bien, bien. ¿Qué va a hacer de rico? Hoy vamos a hacer unos ricos arrollados de atún y queso. Por acá, por acá, unos ricos arrollados de atún y queso. ¿Para cuánto personas? Por menos de cuatro personas. Arrollado. Arrolladito. ¿Qué te vale? Ya, entonces ahí está la receta. Arrollado de atún y queso. Tengo ingredientes, dos unidades de atún en agua, 250 gramos de queso gauda, 150 gramos de sofrito con ajo, 500 gramos de harina sin polvos de hornear. También revisa si en tu casa tienes sal, aceite y dos tomates. Arrollado de atún y queso de Nacho Román. Ya, ¿receta fácil o difícil? No, muy fácil, muy sencilla. A ver, lo primero que vamos a hacer, tomamos nuestro sofrito, lo echamos en la sartén, por acá lo tenemos listo, miren. Tenemos el abogado haciendo el sofrito. Vamos haciendo el sofrito, está muy bueno. Y vamos a agregar nuestro atún, mira. Que tenía zanahoria, cebollita, pimentón. Pero el ajito. Legal que va a quedar bueno, ¿no? Sí. Está realmente bueno. Eso se revuelve. Una vez que está revuelto, nos venimos para este lado de acá. Tomamos nuestros tomates, los tomates los partimos en dos, le vamos a agregarle. Son tomates de Angol, de allá de la tierra. Me parece, sí, me parece que son, porque los de lima chino son más grandes. Son más grandes los lima chino. Le agregamos un poquito de sal, un poquito de aceite, un toquecito de orégano y se van al horno por unos 15 a 20 minutos. ¿Fuego? A fuego alto, a fuego alto. A fuego lento. Yo tengo unos listos por acá, para que los puedan ver. ¿Está, dieta? ¿Yo? Tato, estoy alejándome un poco de la comida. Pero sí, tiene que estar flaquito para miña. No, no, sí, voy a bajarle. Hoy yo, en Tonka, ¿puedo mandar saludos al Unimar de los Militares? Por favor, mande saludos. Voy a mandar saludos a Roberto, que trabaja en el Unimar de los Militares, que es mi supermercado. Así, un besito grande. Eso. Muy bien. Porque él me anuncia todas las ofertas antes. ¿En serio? Eso. De súper surtido. Oye, mire, así el color de los tomates que tienen que quedar en el horno, fíjense. Bueno, a 15 a 20 minutos. A 15 a 20 minutos. ¿Qué hacemos con los... Los vamos a reservar por acá. Y nosotros por acá tenemos el tomate fíjense. Lo tenemos listo, Ignacio. Lo tenemos casi listo, mira. Y ¿qué hacemos nosotros con la procesadora? Le agregamos un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajo, un poquito de sal y queda hasta rica salsa. Pero faltaría algún ingrediente que es muy importante. Un poquito de mer... ¿Quién? ¡Eh! 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 Esto viene siendo una mayonesa tomatada o viene siendo como una pomodoro. Pero fíjate que aquí lo rico es que le dejamos trozos de tomate que le da ocho saborcitos. ¡Ah! ¡Otra cosa! ¡Eh! 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 Cambiándolo inmediatamente. ¿Lo pongo acá o lo dejo a esto lo dejo ahí? Sí, no, colóquelo en el plato. Muchísimas gracias. 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 Oye, hasta las salmueras me quedan desahorías. ¡Permiso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya. Ya, tenemos listo eso por ahí, fíjense. Y nosotros tomamos la harina, es una harina tradicional, sin polvo de hornear. Le agregamos un poquito de aceite, le agregamos un poco de sal, utilizamos un poco de orégano y hacemos una masa que quede bien homogénea, que no se nos peguen los dedos. Y vamos a hacer sin conferencia. ¿Qué hacemos con esto? Tomemos un latuncito por acá, mira. Por favor. Dame un chucito. Ordinario. Mira. Está bien revuelto. Sí, está fabuloso. Le agregamos un poquito de eso, correctamente, pero son arreglados, mira. Vamos a tomar un trocito de queso. ¿Por qué queso puede ser, o no? Sí, idealmente queso gauda, queso parmesano, ya muy rico aquí, le vamos a colocar uno de estos. Y por acá yo tengo una salmuera, o puede ser una dora. Dora, no dora las proradoras. No, no la hice yo. No, la dora es cuando uno le echa y emita huevo, un poquito de agua y salsita. Y es para que quede bien doradito, se le llama dora. ¿Y eso es para pegar ahora? Sí, mire, ahora vamos a comenzar a doblar, mira. A enrollar, a enrollar. Miren. Ah, mira. Dablamos hacia adentro. Ah, pues con empanada. Y luego, luego enrollamos. Ahí se transformó, se transformó. Y ahí se transformó, mira. Y ahora el empanada pasó con una que no. Hagamos más. Hagamos más. Un día engañoso. Un día engañoso. Un día engañoso. Yo me he visto ahí. Ah, un trocito de queso. Qué vos. Un trocito de atún, un poquito de atún, miren. Oh, ya. Y es la misma, muy parecida a la empanada, pero el cierre final cambia, mira. El cierre, el cierre es el que le dan la imprensa. Eso es para que no se pegue, parece... Eso es para que se pegue la masa y no se pueda despegar. Entonces ahí uno le hace una forma de sobra hacia adentro. Ahí tiene que ser esa forma. No, y esto se puede comer con un asaguito. ¡Un asaguito! ¡Un asaguito! ¡Un asaguito! ¿Te fijas? Ahí está la otra vera. Tú eres muy pelizón. Sí, no, bastante. Este es un asaguito, maldita. Este es un asaguito desmenuzado. ¿Puede ser otra forma, Nacho? No, porque ya no sería arrollado. Tendría otro nombre, tendría otro nombre, pero podría ser con forma de empanadita, podría ser... ¿Por qué? Por el asaguito, yo la otra forma que le hago son tipo saquitos, mira. Esa va fruta o no. Tú la tomáis como la yosa y la vais con... ¡Ya, ya! ¡Ya estaba hablando de esa comida! Entonces, las podéis tomar como saquitos. Saquitos de la túnica. Las podéis echar a freír. Como una yosa. Esa es realmente la horneo. Como dato para los niños, hornearlas mucho más sano. Más sano, sí. O simplemente las podemos echar a baño María y llegan así al vapor, que llegan muy buenas. Si no tienen una vaporera, que muchos no tienen, uno toma el colador. Uno coloca una olla con agua, coloca el colador entre medio y entre medio coloca un plato. Entonces, uno echa ahí los productos, le coloca la tapa y el mismo vapor cocina tus cosas en una vaporera artesanal. ¿Cuánto sabe, Nacho? Tú el pueblo. Exactamente. No todos tienen... ¡Va, compañero! Esa noche no. No, ya anda el tío rojo, ¿eh? Ya, mira, vamos a tener una. Pero no ha firmado nada. Vamos a... Ahí está la guapa que me defiende, ¿eh? Ya, 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 si ya está, ya, ya. Tanto rojo. Ya, ya, ya tiene ya el delantal. Ya tiene, le damos tanta publicidad a la pasada. Con una vez basta. Con una vez basta. Otro cosito, miren. Me encanta. Y nuevamente vamos a enrollar una vuelta. Vamos, seguimos con el arrollado. Oye, tenemos acá una empanada. Ya, haga una empanada. Haga otra foto. Una diversidad, una diversidad. Ya hay diversidad. En este país caemos todos. ¿Caemos todos? Sí, con bolsa la Patricia Maldonado. ¿Esta también? ¿Esta forma también? Ayuda, ayuda. Una propita, una propita ya. Una tallita. Una empanada. Una empanada. Una empanada. Una empanada. Una empanada. Una empanada. Una empanada, mira. Ah, no, 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 no. Esa es la empanada. Esa es la empanada china. Es el empanada china. Es una empanada china. Es una empanada china. Se pueden dar mucha forma. ¿La selló? ¿La sellaste? Sí, se cierra ahí nomás. Se cierra la punta y yo no la voy apretando. Esa es la forma. Pero vamos a sacar lo que tenemos en el horno. Miren, dejen, a dónde deje mi pañito. Que no he llevado nada. No he llevado nada. Acá tenemos ocho. Vamos a sacar lo que tengo en el horno. Y fíjense, esta es la forma. Así quedan. doradita miren que cosa más linda miren que maravillosa señor santo jesús huele rico huele muy rico y todo eso para cuatro personas por menos de cuatro lucas correcto compadre para eso es la salsita de tomate ah bueno la apunte a una viste la salsita de tomate yo decía que ahora salen los tallarines gracias son tres para acá uno correcto falta un plato acá ahí vamos acá falta un arrolladito muy rico por menos de cuatro lucas muy buena ya quien lo va a probar ya Daniel te deje gustar voy a degustar voy a hacer la degustación de balón como catador de arrolladitos de qué procedencia son estos arrolladitos de qué país ¿cuál es? yo estos arrolladitos chilenos 100% chilenos por menos de cuatro lucas para cuatro personas ya vamos vamos a probar vamos a probar tiene que juntarlo ahí esa es la magia esa es la técnica el atomatado el atomatado tiene un perfumado de pedacilantes de pedacilantes ¿qué hubo? otra cosa ¿cómo está bombo? mira está rico rico no vamos a comértelo pero está rico está buena la bebida está buena la bebida está buena la bebida oye Nacho Román ¿dónde podemos encontrar más recetas? oye en www.unimal.cl muchachos pueden encontrar muchas recetas más muy entretenidas y por menos de cuatro lucas para cuatro personas oye el atomatado sí tiene pimienta ¿verdad? no, no tiene un poquito de merken un toque de merken tiene un poco de azúcar tiene sal tiene comino y lo que lo perfuma son las semillas de cilantro no, no, no no, no, no no, no, no a ver, que la que está ahí está Mauricio Mauricio yo voy a ver yo probé si está bueno a ver, permiso te traigo una cucharita vamos Mauricio vamos Mauricio ya hombre, tú puedes cierra la boca nomás ni una feo ¿cómo está Mauricio? está muy bonito bueno maravilloso todos por menos de cuatro cuatro personas se pasaron dale fuego dale fuego muy bueno todas las recetas ¿dónde? en la www.unimar.cl pueden encontrar muchas recetas más por menos de cuatro lucas para cuatro personas y muchas gracias a todos los seguidores ahí en Instagram un beso gigante que estén muy bien oye Nacho ¿cómo va el negocio? ajale el negocio muy bien Mr. Nacho y bueno esta semana que pasó tuvimos cerrado por motivo que nuestra trabajadora estrella se nos enfermó así que don Walter un besito que se mejore un abrazo gigante y vamos a estar en las fondas para el del 14 al 18 de septiembre ahí en las fondas de Wynn vamos a estar en las fondas de Wynn en el kilómetro 34 no espérate que eso tiene ocho repartidos ¡un asadito! ese ocho chinchín así que nada muy contento estuvimos hace poco en Copiapó en Chañaral en muchas partes del norte y muy feliz con la gente como pastura el hombre yo solo vengo a cocinar un beso gigante se pasaron lo pasé increíble y me parece que venimos con una receta bien entretenida la próxima semana a ver adelantado me parece que algo bien chileno como parece que es leche asada ¡ay que rico! no estoy seguro por menos de cuatro lucas por menos de cuatro lucas para cuatro personas voy a venir y puse no yo vengo te has leído nada ¡ay que rico! a promocito de pasar aviso ¿hoy te presentas vos en San Ginés? ¡trague, trague, trague! esta noche estaremos en el Teatro San Ginés a partir de las 21 horas y el día sábado andan miren el Teatro San Ginés a partir de las 22 horas así que no falten porque hay 5.000 entradas a su disposición ¿y ahora trabajas solo? ¡ay! estoy actuando solo sí pero muy bueno yo lo fui a ver es espectacular ¿no me lo viste? lleno, lleno en el Teatro San Ginés perfecto ¿y tú viste sola? y tú fuiste sola y lo fui a acompañar va a ir va a ir está cómido está cómido está cómido ¿cuál es la trayectoria un poco? ¿por dónde va el show? bueno el show parte yo salgo primero al escenario ¿voy a salir de blanco? no no estoy empezando a seguir de blanco ¿revive Master Flop? no, no, no yo estoy con la rutina totalmente distinta yo hablo mucho ahora de problemas contingentes por ejemplo de la migración de la integración ¿lazate uno? ¿lazate una historia? no ¿lazate uno? ¿lazate uno? ¿cómo están los chistes que me contaron que me reí mucho de la picardía voy a dejarlo que es oro porque ya no voy para oye una postura amigo que la picardía el roto chileno porque hay todo tipo de chilenos hay chilenos que son tremendamente creativos que son capaces de inventar delanado o de darte soluciones que siempre te solucionan un problema ¿no sabían? dos amigos conversando y dicen estáis quedando con dolor aquí parece que es cálculo ¿en serio? le dicen a otro sí me gustaría saber si es cálculo o no porque es la única forma para ir a ver pero hazte un examen ¿de dónde? si no tengo ISAPR no tengo FONASA no tengo nada si no tengo muy caro el que no tiene plata en este país se muere así que no no tengo de dónde hacerlo pero pucha lo único que quiero saber si tengo cálculo o no entonces la amiga le dice mira yo te podría dar no sé como secreto pero es como un es como un examen digamos popular un examen de pueblo un examen casero y ahí podríamos saber si tenís cálculo en serio le dice como él ¿te gustan los tallarines? ¿sí? ¿sí? ¿te gustan los tallarines? y con salsa con salsa me gustan los tallarines con salsa ya le dice oye ¿y te hacen tallarines en la casa? sí sí me hacen como cinco días a la semana me hacen tallarines así que no hay problema ya oye ¿y cuándo irán a hacer tallarines con salsa? no yo creo que mañana me van a hacer tallarines con salsa ah ya pues entonces mañana cuando te hagan tallarines con salsa tu señora la salsa la compra en cajita en tarritos no unos tarritos así ah ya entonces cuando te hagan las tallarines con salsa cuando abra el tarrito dile a tu señora que te guarde el tarrito que no lo bote ya ya ¿y qué más? te comís los tallarines con salsa hay que comerse sí tenés que comértelo con salsa después que termine tenés que comértelo con salsa tú agarras el tarrito que nadie te vea le sacas la latita saca y le haces así hasta que se quiebre la latita agarras el tarrito lo lavas bien con un alto cuidado no te vayas a cortar y que nadie te vea te vas al patio ah y dejas el tarrito ahí en el suelo das dos pasitos para atrás y te pones a hacer pipí si le apuntás el tarrito tenés cálculo un chiste simplecito un chiste blanco blanco a la pasar a la pasar sencillo van a haber otros mejores mira tenemos que hacer un corte comercial quedémonos todos los mismos que no se vaya nadie pero vamos a seguir comiendo ¿no? comiendo a la pausa ya volvemos Mati oye sí que no se mueva nadie no cambies de canal seguimos aquí en el 13 con mucho más bienvenidos ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!